Me crees más, te amo más, te haces feliz No puedo comprender la situación Pero me enloqueció, estoy seguro Que me perdiste el lástima, pero adiós Y ahora vienes a buscarme con tu corazón Todo hecho pedazo Voy a vivir el amor que tú creías, que era tu verdad No supo valorarte Siento mucho mi amor, pero no No puedo perdonarte Tú naciste para mí Tanto yo nací para mí Como eslabón de cadera Para irnos al trance Qué cadera tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadera Eslabón por eslabón Qué placente compañero Este pobre corazón Unimos toda la vida Corazón por corazón Unimos como cadera Eslabón por eslabón Porque el nacer te comparió Es el amor de un corazón Unidos toda la vida Un corazón, un corazón Unidos como cadena Un corazón, un corazón Un corazón, un corazón Un corazón, un corazón Ponemos a valor un galleto Que sona la tamborona, venga Vamos!